Hola, mi nombre es Marcela Guerrero, soy la Ministra de la Condición de la Mujer y esta tarde estamos con Mariana Vázquez. Mariana es arquitecta, ilustradora y participa en un proyecto lindísimo en donde también está participando el Instituto Nacional de las Mujeres, que es el proyecto de Conectadas, es un proyecto ambicioso que está conectando a cinco cantones del gran área metropolitana, que es La Unión, Curridabad, Montes de Oca, San José y Alajuelita, a través del corredor interurbano María Aguilar. Y Mariana ha hecho un trabajo lindísimo en su intervención en el Puente de la Rotonda de la Hispanidad. Yo en las mañanas pasaba y veía a Mariana trabajando. Para mí es un honor tenerte en la institución, Mariana, conocer el esfuerzo de muchas mujeres, como ahora te decía, fuera de cámaras, como le dicen, que están haciendo cosas maravillosas y queremos conocerte, queremos que el Instituto Nacional de las Mujeres sea también una vitrina para jóvenes tan talentosas como vos y queremos que muchas mujeres se inspiren, muchas niñas se inspiren y que nos contés cómo ha sido la experiencia, cómo te involucraste en el proyecto, qué ha significado para vos. Y en ese sentido, pues, sobre todo poder identificar qué ha sido lo más novedoso de haber hecho el proyecto, haber ganado y los retos de ahora verlo ya en vivo y a todo color, literalmente. Es decir, pasar de una estructura gris a ponerle color. ¿Qué ha significado eso para vos? Bueno, muchas gracias. Primero, Marcela, gracias por la invitación. De verdad, es un honor estar acá. También representando un poco el trabajo que hacen tantas mujeres y también todo lo que has dicho de mi trabajo y del trabajo que se está haciendo. Muchas gracias. Vamos a ver. El proyecto de Creativamente Conectado salió a concurso a inicios del año, bueno, como por ahí de junio, más bien mediados. Y me di cuenta por varios contactos y varias amigas y amigos que me lo mandaron. Y fue como, bueno, esto es para ustedes. Les agradezco un montón, de verdad. Y pues, en realidad, leí el proyecto y dije, bueno, pues sí, me encanta todo el tema. Es algo que desarrollo usualmente de mi trabajo también, que me interesa. Y entonces lo hice, le mandé la propuesta y la aceptaron por dicha. Entonces fue toda una experiencia muy bonita haber hecho un mural. A mí siempre me gusta mucho hacer murales en San José porque tiene todo otro contexto, ¿verdad?, que murales en otros lugares. Pero precisamente en este, ese punto que es tan simbólico, ¿verdad?, de luchas sociales, de movimientos que se dan ahí, para mí fue bastante como inspirador. Y de verdad lo tomé también con mucha humildad y agradecida de ese espacio. Contános de tu trabajo. Contános quién es Mariana. Contános qué significa para vos ser ilustradora. Porque además sos arquitecta y estamos hablando de un centro, como has dicho, ¿verdad?, un centro urbano, no cualquiera, por donde pasa prácticamente y conecta a diferentes cantones. Y que, es decir, estás hablando de que por ahí no sé cuántas personas al día pueden pasar, miles de miles de personas que no solo van a ver tu trabajo. Y yo quiero que nos conteste tu trabajo, qué te inspiró, ¿verdad? Y ese reto de ponerlo luego en una pared gris. Sí, bueno, yo usualmente, de hecho, desde la ilustración, para mí ha sido una forma de comunicar cosas, ¿verdad?, porque me he dado cuenta que en realidad dibujar no es nada más como lo que a uno le salga bonito, sino que hay una parte en la que uno tiene una... O sea, puede expresar lo que está pensando, puede expresar tipos de vista infinitos, ¿verdad? Entonces, todo eso ha sido algo muy interesante para desarrollar. Yo no estudié en la Academia de Ilustración, entonces es algo que me he dado cuenta poco a poco, y es muy vacilón mezclarlo con la arquitectura desde estos espacios públicos, digamos, desde el mural, que para mí es como lo que conecta ambas cosas. O bueno, una de las cosas que conecta ambas cosas, pero... Ha sido muy vacilón como ver, poder llegar a poner algo que fue hecho desde la ilustración, también entendiendo el contexto en el que se está poniendo, ¿verdad? Para este mural, para este proyecto, los conceptos que se pedían era que pensáramos en la conservación de la biodiversidad a través de una mirada desde la perspectiva de género. Entonces, lo que me inspiró para este proyecto, yo dije, bueno, ¿quiénes son las que se encargan de conservar la biodiversidad a través de los años y las grandes olvidadas de la historia, verdad? Y pensé en las mujeres que son indígenas, que juegan un rol que pasa desapercibido, ¿verdad? Prácticamente, y también todo este movimiento que ha habido en este año, año pasado, también de empezar a reconocer el trabajo que se hace en esas zonas y el trabajo que hacen esas mujeres. Entonces, pues, fue por eso las mujeres indígenas, las mujeres rurales, ¿verdad? Que tienen un papel también como un... Tienen ese acercamiento uno a uno con la problemática. Yo siento que uno que está aquí en la gran área metropolitana lo ve un poco más lejano, tal vez. Pero sí, ellas fueron las que me inspiraron. También un montón de mujeres con las que trabajo, que también desde acá hacen un montón de trabajos para precisamente conservar la biodiversidad. Tuve la oportunidad de trabajar en GIZ, que es la compañía alemana, la de Cerroel, y el papel que juegan ellas, bueno, precisamente en un proyecto que se llama Biodiversity, y el papel que hacen todas estas mujeres, todo el equipo que son mujeres, de verdad también fue algo que me inspiró muchísimo. Ver el IFAM, ver un montón de compañías desde acá, y pues, que ser representables. A mí, bueno, me encanta y me conmueve muchísimo, porque en realidad, bueno, número uno, a veces uno se pregunta si están mucho más conscientes las mujeres indígenas de los ciclos naturales, verdad, que tienen el planeta, y obviamente este país es reconocido por abanderar, por ejemplo, todo el plan de descarbonización, donde uno de los ejes justamente son dar respuesta vía la naturaleza. Y ciertamente las personas que vivimos en los centros urbanos nos damos cuenta de que todavía podemos rescatar, como es el caso del corredor biológico María Aguilar, conectar, además que vos has dicho esa palabra que es tan importante, porque quienes a veces vivimos en centros urbanos, no nos detenemos a ver qué es lo que creo que este proyecto también quiere rescatar, ver la naturaleza, ver un mural, ver esa inspiración, ver el verde tanto en toda la intervención que van a hacer, en el caso de la fuente de la hispanidad, a lo largo del bulevar Los Yoses, pero además verlo y poder, ojalá pudiéramos soñar en ver todas las paredes que están desnudas y grises, con muchas marianas, ¿verdad? Y marianos también, pero muchas marianas que estén interviniendo. Y yo quisiera, nos has dicho que te inspirás en las mujeres, no solo que están en las zonas de las comunidades indígenas, las zonas rurales, sino mujeres que hoy están trabajando por liderar un cambio en lo urbano y a favor de la naturaleza. Y cuando estabas pensando en ese concepto, ¿cuáles eran como las, verdad, esas ideas del proceso creativo que luego lograste plasmar y que hoy lo vemos en ese costado de la fuente de la hispanidad? O sea, si se te viniera como un concepto, ¿qué fue lo que lograste como decir? Bueno, a veces ya está ahí, a veces no hay que ponerle palabras, pero de repente me causa mucha curiosidad cómo pudiste condensar esos sentimientos que nos estás platicando de el proceso creativo y pensar en esas mujeres, ¿verdad? Porque a veces las mujeres no nos... O sea, finalmente somos espejos unas de otras. Entonces es un poco como si hay alguna palabra que se te viene. Yo creo que tendría que ser conexión, precisamente, esa conexión con lo que... De hecho, en el dibujo todas están agarrando algo, que es como la parte más, no sé, incentiva de conectar algo, ¿verdad? Ese agarre. Entonces yo, para mí, simbólicamente, es esa. Es esa conexión con la biodiversidad, con lo distinto, con la naturaleza. Y sí, es esa. No, lindísimo. También platicábamos, ahora que estamos en esta sala, que por cierto, atrás tenemos a las predecesoras, las señoras ministras, que tanto han hecho esfuerzo por... Que tengamos una sociedad a favor de todo tipo de derechos para las mujeres, entre esos, el derecho de estar libre de todo tipo de violencia. Y también platicábamos que Mariana, el esfuerzo que hace de trabajar en el puro centro, de donde pasa esa cantidad de vehículos, que es la fuente de la hispanidad. También, Mariana, ¿cuáles fueron como los retos? ¿Cuál fue tu experiencia de estar literalmente en media calle trabajando? Sí, bueno, las condiciones en realidad eran bastante pesadas, el polvo y la contaminación sonora fue bastante... Sí, sí hubieron momentos en los que sentí que había comentarios nuevamente que estaban sobrando. A ver, el tener que lidiar como con gente pasando y haciendo todavía más bulla de la que ya hay, ¿verdad? Tener que lidiar con eso. Y como les contaba hace, no sé, dos semanas que estaba hablando con ustedes, también es... O sea, mi interpretación es que no cambia tanto, no cambia tanto de estar trabajando ahí a de lo que siento a 100 metros cuando ya estaba caminando como peatón. Entonces, lamentablemente es así. Es una realidad que yo creo que ya todas nosotras en Costa Rica lo hemos dicho hasta cansarnos, pero no deja, o sea, no deja de ser una realidad. O sea, estamos hablando de acoso callejero. Sí, ¿verdad? Ese acoso callejero nos llamó la atención porque entre las experiencias que también logramos captar del trabajo de Mariana en la acera, porque en realidad eso es una acera, lo que está ahí de distancia y separa la pared de concreto donde se intervino con el trabajo de Mariana nos comentaba que es insistente el acoso callejero que se está viviendo y nosotras también necesitamos que esto se visibilice para que muchas personas, pero sobre todo los hombres, que las mujeres sepamos que podemos denunciarlo y los hombres sepan que es incómodo, como lo está describiendo Mariana, que está en su espacio de trabajo y que tiene que estar también atenta a no sentirse distraída y en todo caso sin el temor de ser abordada en el espacio público y que además es lo que viven muchas jóvenes, muchas niñas, muchas mujeres cuando también están en el espacio público. Para mí ha sido realmente una experiencia muy grata. Estás inaugurando una de varias conversaciones para que las personas que siguen el trabajo del INAMU puedan conocer y reconocer que Costa Rica está llena de mujeres talentosas y quisiéramos además, Mariana, de agradecerte que si pudieras mandarle un mensaje espontáneo a las niñas, esas Marianitas que tal vez en el futuro, como vos que me decías, yo empecé dibujando y luego terminaste siendo arquitecta e ilustradora, ¿verdad? Y que tu trabajo además es valorado fuera del país también. Entonces, tal vez un pequeño mensaje, ¿qué les dirías? Qué lindo. No sé, les diría que sigan creyendo en ellas mismas, que en realidad puede parecer que todo va en contra de uno, pero también si uno está ahí va a ser lo más grato para uno mismo. Entonces, no hay nada más gratificante que a través del esfuerzo de uno y la constancia lograr cosas para uno. Entonces, si lo disfrutan, si es algo que de verdad les llena, pues adelante, sigan, sigan ahí. Bueno, yo creo que es un mensaje para todas las mujeres, no solo para las niñas, ¿verdad? Sobre todo en esta época en que esperamos pronto ya salir de esta pandemia y poder reconquistar un montón de espacios y cada vez de hacerlo de forma más satisfactoria, como lo ha dicho Mariana, es nuestra consigna, estar vivas y felices, así nos queremos. Muchas gracias, Marcela. A vos. Gracias. 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 Gracias.